Vamos a entrar en la parasha, ok, aprendieron algo nuevo, ok, ok, vamos a entrar entonces al versículo 19 del capítulo 16 del libro de Deuteronomio, Shoftim, la palabra, la Shoftim jueces, wow, ¿cuántos mandamientos fue que yo cubrí hoy? 41 eran, sobre 40 y pico de mandamientos hoy, ¿cuántos eran? 41 mandamientos cubrí, la semana que viene son 74, no sé cómo lo voy a hacer, ok, pero hoy pudimos cubrir 41 mandamientos, muchos de ellos están conectados con el mismo versículo, pero tiene que ver con jueces, vamos a cubrir algunas cosas ya educativas para entender el contexto de la parasha, la parasha en esta noche, el tiempo que esto nos queda, queda como una hora, vamos a hablar acerca de lo que es jueces y por qué necesitamos una estructura, el código de Hammurabi, así como los documentos antiguos hablaban, se enfocaban más en la propiedad que en la vida, la Torah es al revés, la Torah enfatiza más el valor de la persona y la vida que la propiedad, esa es la diferencia entre el código de Hammurabi versus la Torah, la Torah pone más atención al humano, el código de Hammurabi hubiera puesto más atención al teléfono que la propiedad, eso es sumamente importante entenderlo, también en el código de Hammurabi había una dinámica bien interesante al igual como en el primer siglo en el imperio grecorromano, en el imperio grecorromano había unas castas, unas castas sociales, estaban los esclavos, los libertos, los plebeyos y los patricios, en el imperio, en el tiempo de los Hammurabi, así como todo el mundo alrededor de Israel en aquel tiempo también había estatus basado en algo social, en la Torah no ocurre eso, la Torah si tiene dos oficios que están por encima del resto del pueblo, pero los requisitos de esas personas dentro de esos dos oficios son extremadamente restrictivos, está restrictivo, como se dice, el nivel de requisito es muy alto y está diseñado para no imponer tu autoridad bajo los hermanos, es el sacerdocio, los levitas y el rey de Israel, ellos tienen unos roles específicos, pero no el rol de ellos no es para oprimir a los hermanos y para oprimir a los hermanos, como haría un rey en el mundo del antiguo medio oriente, sino que el rey de Israel se suponía que hiciera justicia y bondad y no adquiriera muchos caballos, no adquiriera muchas mujeres, todo eso tiene un contexto de estatus, entonces cuando leemos nosotros acerca de la justicia, vamos a leer versículo 19, lector, lector, le hacía falta escuchar eso, capítulo 16, versículo 18 y 19, deuteronomio 16 y 18, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Adonai tu Elohim te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio, no tuerzas el derecho, no hagas excepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos, ok, entonces hay un mandamiento que establece que el pueblo de Israel, donde quiera que esté, tiene que establecer jueces o líderes, una de las razones por qué Israel como nación, se nos olvidó mencionar aquello Rafi, lo hacemos ahorita, ok, una de las cosas que nosotros tenemos que estar bien al tanto de la razón por qué el pueblo de Israel ha sobrevivido, toda la adversidad, inquisiciones, el holocausto, todas estas cosas, es porque donde quiera que ellos hayan ido, siempre ha habido una estructura, establecen una sinagoga, establecen escuelas, establecen negocios y establecen líderes, un beidén, una casa de juicio, de jueces. En el templo eran 71, el gran Sanedrín y después se encontraba lo que era el Sanedrín menor de 23 y después en cada ciudad habían tres ancianos que se sentaban a la puerta de la ciudad para ejecutar juicio. El pentecostal, el albentista, el episcopal, todos los metodistas, el católico, todas las denominaciones que son grandes, todos tienen un orden de jueces y líderes, una organización. Si tú enseñas en una organización pentecostal, por ejemplo, y tú empiezas a enseñar algo que va en contra del credo de la comunidad como organización, los líderes te llaman a una reunión y ahí tú tienes que dar cuentas. ¿Por qué estás enseñando eso? ¿De dónde sacas eso? Y ellos determinan si tú puedes o debes enseñar eso o si tu visión se alinea con la de ellos, esté correcta o no. No estamos de acuerdo con la denominación, pero sí estoy de acuerdo de que tiene que haber un liderazgo. El judaísmo lo tiene. Cuando viene la fiesta no hay argumento, cuando viene el Shabbat no hay argumento, cuando vienen todos los espacios sagrados no hay argumento, todos oran lo mismo, todos hacen lo mismo y comen lo mismo. Ahora, hay diferentes opiniones en referencia a costumbres, algunas cosas que pueden, no hay ningún problema, pero en lo primordial todos están unidos. El cristiano también. Llega el 24, 25 de diciembre, todos están unidos. Llega el primero de Nedo, todos están unidos. Llega Pascua, todos están unidos. El mesianismo, estamos hablando de los mesiánicos, todos están unidos, tienen una organización. ¿Ok? Si me invitan a una congregación mesiánica, sabotean porque ellos no tienen nada, no nos quieren. Es la realidad. No importa, no me interesa. Pero ese es el punto. Si un músico mesiánico es invitado a una congregación de raíces hebreas, el mesianismo lo sabotea. Le dice que no puede porque no están de acuerdo con nosotros. Hay un orden. Hay una diferencia, pero hay un orden. Y todos se alinean con la visión de la organización. ¿Dónde está la de nosotros? ¿Dónde están los puntos educativos, las escuelas de raíces hebreas? Llevamos más de 25, 30 años en este movimiento. Yo he conocido, he tenido el privilegio de ver y conocer los pioneros de este movimiento desde el 1997, 98. 98, perdón. ¿Ok? Puedo conocerlo a todos. ¿Ok? Y mencionar, y conozco y he hablado con otros que nunca he conocido en persona. Pero lo he podido conocer a todos. ¿No hay una universidad de raíces hebreas? Los cristianos tienen. Tarema University o Roberts University. Hay universidad por todos lados. Ah, ¿dónde está el Beiden? ¿Dónde está el grupo de líderes, de ancianos, que si hay un problema, por ejemplo, el calendario del nombre sagrado? La unicidad versus la jerarquía, que hay también en muchas diferentes opiniones. El nombre sagrado. La fiesta, las oraciones. Y esos son puntos de controversias. ¿Y qué es lo que ocurre? No hay una conversación abierta para poder nosotros delegar y buscar bíblicamente y cuál es la respuesta correcta. Sino que hay campamentos en cada esquina. No, nosotros pertenecemos a esto, pertenecemos a esto. Estamos terminando con franquicias. Franquicias de los que no están de acuerdo conmigo. Si no están de acuerdo conmigo, no vamos a estar contigo. Bienvenido a otra forma de cristianismo en el siglo XXI. Se ve diferente, cantamos diferente, oramos un poquito diferente, pero la misma mentalidad es lo mismo. No queremos orden, no queremos dirección. Ahora mismo, ¿quién? Si un líder se pone a enseñar de un púlpito y abre un canal de YouTube, ¿cómo tú puedes validar que esa persona es creíble? ¿Quién le enseñó? ¿Sabes por qué yo te enseñé la foto? ¿No es para vanagloria? Yo quiero que tú sepas por qué yo voy a Israel y lo que yo hago en Israel. Porque ustedes son estudiantes y amigos míos, ¿no? Si alguien cuestiona, ¿tú conoces a Rico Cortés? Sí, oh, sí, él ha estado en Israel. Como tú sabes, yo he visto la foto. Y podemos validarnos. No, que Rico ha hablado acerca de la conchita. Sí, ¿cómo tú sabes? Porque él estuvo en un lugar arqueológico que habló con el líder de la arqueología y pudo tocar, aquí está la foto. Él no quiere decir que yo sé más que ellos, sino que si usted va a repetir algo que yo te enseño, ya tú puedes validar lo que yo te enseñé, porque te voy a llevar a ese lugar. ¿Sabes quién es mi maestro? Algún día, para mí sería un honor traer a mi maestro aquí. ¿Ok? El hombre más humilde que conozco. Y que sí sabe mucho. Yo puedo validar lo que le enseña. Entonces, no hay un liderazgo que si hay un líder en YouTube y está creando caos con una enseñanza, entonces, ¿quién lo refuta? Si yo digo algo, el malo soy yo. Ah, Rico se cree que lo sabe todo y quiere ser la policía en la teología. Por eso no digo nada. Porque no hay una estructura. Yo me enfoco en lo mío. Y si no lo hago, mi esposa estaría seguro de que me enfoque en lo mío. Porque a veces veo las cosas y quiero... Y ella me dice, enfóquese en lo que Dios le ha llamado a usted a hacer. Gracias a Dios por mi esposa. Me vuelve loco. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿verdad que yo nunca te vuelvo loco a ti? No, madre. Nunca. Ok. Entonces, aquí vemos nosotros que en todo gobierno hay una estructura. Hermanos, pastores, cuando usted me dio el privilegio a mí de ser el maestro de la congregación, yo les presenté a los maestros Rafi y Lisa. ¿Verdad que sí? Usted no conoce a la familia de ellos, al esposo de Lisa, a la familia de Rafi. Nos convertimos en una familia. Usted puede validar la información. Y ¿verdad que están contentos con ellos como maestros? ¿Verdad que ahora yo me voy y usted se siente seguro de que los líderes están validados? Él enseña algunas cosas y quiere algunas cosas que a lo mejor yo no estoy siguiendo igual que él o pienso, porque somos dos personas diferentes, pero estamos en la misma línea. Como a él le gustan las cosas un poquito más estructuradas, más ortodoxas, porque lleva más tiempo. A mí también. Pero estamos trabajando con una congregación que está haciendo un cambio. Él está aprendiendo a tener la paciencia, la tolerancia, ¿ok? Y aprender. Y no ha sido fácil para él, pero se ha dado cuenta de que usted se merece todo el tiempo. Y se merece toda esta paciencia porque ustedes lo están asimilando y a su forma están adaptándose a su tiempo. Nosotros como líderes a veces queremos correr y queremos agarrar a la persona. En vez de por la mano, por el pelo. Ven acá. Estamos permitiendo que ahora caminen solos. No, yo estoy aquí. Tranquilo, no te preocupes. Te caíste. Déjala, ayúdate. Pues, ven acá. Está bien, ok. Déjame ir tres pasos adelante. Sígueme. Así me hace mi maestro cuando estoy en Israel. Cuando estoy en Israel, vamos a ver algo. Ese hombre se va corriendo. Tiene 71 años y yo no puedo caminar tan rápido como él. Y es frustrante. ¿Ok? Y eso me enseñó a mí que eso es lo que yo hago a veces con muchas personas. Me voy corriendo. Y no los espero. Y yo he tenido que aprender a no hacer lo que me hace mi maestro a mí. Ok. Y no es fácil. Pero el Rafi que yo conozco hoy no es el mismo hace un año y medio atrás. Y lo conozco desde 2007, ¿no? 6, 7. No recuerdo. ¿Ok? Mi primer estudiante. Mi primer estudiante. Y míralo aquí. Mi currín. Y yo estoy muy orgulloso de Rafi. No solamente es un buen maestro, pero es un amigo verdadero y leal. Y no todo el tiempo hemos estado de acuerdo en todo. Pero siempre ha tenido un gran respeto y eso lo ha admirado mucho. Y por eso se ha ganado mi confianza. Porque a veces yo le pedía que hiciera algunas cosas. Y él me miraba como que la primera vez que yo lo llevé a Jerusalén, a Israel. ¿Te recuerdas? Era más judío que los judíos. ¿En serio? Y yo estaba tratando. Evelyn te puede decir. ¿Verdad? Evelyn tratando de trabajar con él. Y él. No. Y yo, ¿qué? Tranquilo. Fue a Israel y de repente estamos en el Galilea. ¿Te recuerdas? En el hotel. Y ahí estaba Joel. Joel Jalevi. Y Joel es un amigo mío que es ortodoxo. Ahora es un poquito más, no liberal, pero no es tan ultra ortodoxo. Es ortodoxo, pero un poquito más moderado. En ese tiempo era un poquito más rajatabla, ¿no? De repente Rafi se levanta. Estábamos en el mismo cuarto. Se levanta. Y se pone el taliz. Se pone todo allí. Empieza a hacer oración. A cantarla. Y Joel empezó a ver. Y él hace así. Y lo escuchó toda la oración. Y cuando Rafi termina, yo le dice, wow, tú eres más judío que yo. Porque yo no hago todas esas oraciones. ¿Verdad que no? Él entendió que estaba haciendo más de lo que ellos mismos hacen. Pero el hecho de que lo hizo, creó un vínculo con Joel. Él admiró el hecho de que una persona de las naciones está dispuesta a hacer las cosas lo mejor posible. Y él ahora está agarrando un balance. ¿Ve? Hemos hablado. Se deja guiar. Porque hay una responsabilidad como líderes. Él me puede llamar y corregir. Yo lo puedo llamar y corregir. Yo le di una tarea antes de comenzar aquí. Te tengo un libro. Justicia y bondad en Antiguo Medio Oriente. E Israel. Moshe Weinfeld. ¿Qué pasó con ese librito Rafi? Le transformó la vida. No solamente a él, pero también a Evelyn. Cuando yo los conocí, ellos estaban casi divorciados. Creo que ya Evelyn no lo soportaba, ¿verdad? El hecho de que la Torah restauró a esa familia. Y ahora su hijo mayor está en mi clase de artes marciales. Andrew. Su hija se está levantando en la Torah. El poder saber que ha habido un orden. Hemos seguido una línea. Lisa la conozco de tanto tiempo. Una mujer espectacular. Una gran maestra. Y se sigue desarrollando. Y sigue mejorando. Y sigue. Wow. Yo estoy bien orgulloso de él. Y las otras personas que yo he podido ayudar a enseñar. Y que ahora son maestros ellos mismos. Pero ha habido un orden. Ahora estamos tratando de establecer un orden en lo que es sabiduría en la Torah. Y vamos a tener un grupo de personas que si quieren ser discípulos conmigo, pues hay algunas cosas que son los requisitos que no podemos cambiar. Tenemos, si vas a enseñar y estás estudiando conmigo, hay que aprender los 613 mandamientos. Vamos a aprender el Antiguo Medio Oriente. Vamos a enseñar la metodología para crear un orden. Y vamos a enseñar también lo que es el templo. Vamos a crear un orden entre nosotros mismos. Entonces, si hay un grupo de personas que estamos enseñando. De repente, un líder enseña algo que no se alinea con la visión y el contexto. Va a haber otras personas que podemos reunirnos con él en amor. Y decirle, bro, ¿de dónde estás sacando esta información? Porque recuerda que no te estás representando tú solo. Estamos representando al Eterno y a un grupo que queremos hacerlo bien. Para ayudarnos. No para minimizarnos. La gente no quiere dirección y no quiere corrección. Y eso es una de las cosas que a mí me saca. No me pida ser tu maestro. Y después cuando te traigo corrección no quiere escucharla. Eso es lo único que a mí me molesta. No, si quieres recursos te lo doy. Si quieres mi tiempo te lo doy hasta que viene corrección. Algo que yo siempre he admirado de Rafi. Que si yo le he llamado a Rafi, tú puedas considerado esto y este otro. Él por lo menos lo escucha. Y lo busca y lo aplica. Porque todos estamos aprendiendo. Un hombre que estaba casado más de un año, ¿sabe? Que la mujer te va a decir mil veces lo que tienes que hacer. Y cuántas veces estás equivocado. Y a nosotros nos gusta escuchar eso. No. Pero cuántas veces ellas están correctas. Eso sí que es frustrante y es verdad. Y cuando ellas admiten que están equivocadas una vez, ¡apúntalo! Y nunca se te olvide. ¿Verdad, Joel? ¿Verdad, Joel? Ok. No perviste a la justicia ni muestre parcialidad. El comentario de John Walton dice, En Mesopotamia creció un importante concepto de justicia a lo largo de los siglos. Una parte importante de la misión del rey era establecer la justicia y liberar a los oprimidos. Pero tú no puedes hacer eso si no hay líderes y no hay jueces para establecer lo que es justicia y bondad. En lo que yo leo, busque a Hechos capítulo 15, por favor, hermana. Dice, Oprimido una alta vocación, sin embargo, la justicia era esquiva y casi inaccesible para las clases bajas. Eso es lo que ocurría en el Antiguo Medio Oriente. Las clases bajas no tenían la misma justicia que la gente de alto estatus. La Torah establece unos perímetros de equidad para todo el mundo. Cuando se da el maná, se le da lo mismo a todo el mundo. Si el Eterno provee, todo el mundo tiene que levantarse a buscarlo. El mismo Moisés tenía que ir a buscar. Que equidad. Entonces dice, El ideal del rey permaneció. Se implementaron reformas sociales en Mesopotamia y Egipto para asegurar que se hiciera justicia. Especialmente con respecto a los débiles de la sociedad. En Mesopotamia, varios códigos legales. Fueron promulgadas para establecer la justicia. Nixisa en las tierras. Hamurabi y Eshnunna compilaron las antologías acadias de jurisprudencia. Incluso en sociedades con estructuras de personas de tres niveles. Mira que interesante. Awilum patriciu, muquenum plebeyos y guardum esclavos. Estos esfuerzos tendían a proteger a los menos poderosos y ayudar a los pobres y otros menos afortunados. Esta es la clave. En Israel, todo es un reino real. Todos son un rey de sacerdocio. Todos tienen el mismo estatus. Todos usan el color de realeza con el cistillo. Ese es el contraste. Entonces, para mantener el orden en Israel, tienen que haber líderes que tengan conocimiento de la Torah. ¿Cómo es posible que nosotros escuchamos a personas enseñar que influyen a miles de personas y tienen miles de views en YouTube, pero no conocen los 613 mandamientos? Y dicen ser maestro de la ley. Hermana, usted es abogada en Panamá, ¿no? ¿O qué? Una persona puede ser abogada o abogada en Panamá si no estudia la ley. Entonces, es increíble que solamente en las raíces de Hebrea, tú no puedes ser rabino, al menos que tú pases por un proceso de educación. Estudiar la ley. ¿Ok? En el cristianismo pasas por una escuela teológica de cuatro años. ¿Sí o no? ¿Cuántos pasaron por él? ¿Un instituto bíblico? Olvida si aprenden o no. Pero pasaron por el procedimiento que cuando terminaron cuatro años, ¡pum! Un certificado. Y ya uno se siente, pasé el instituto bíblico. Hasta que escuchas a Lisa y a Rafi y dices, no sé nada. ¿Ok? Entonces, pero sirve como carta de presentación de que pasaste por un proceso educativo. Que si alguien te va a escuchar, le vamos a sacar esta información. Del concilio de la iglesia de Dios, Pentecostal, aquí está el certificación. Pues, y ya te lo dieron. Pasaste un proceso. Ahora, no estoy diciendo que para ser un maestro eficaz, tú tienes que pasar por un nivel educativo de una escuela. Porque mi maestro no es reconocido en ninguna universidad. Pero mi maestro es reconocido por el PLF, que se llama Palestine Exploration Fund. PLF, Palestine Exploration Fund, que era el lugar más importante en la historia de arqueología de los 1800 hasta el siglo XX, XXI. En la cual el libro de él, hoy día es un recurso para ese lugar. Donde está Charles Warren, Charles Wilson, Perry Osteen, está Dan Bahat, está Benjamin Massard. Mi maestro que no pasó por un nivel educativo, que tiene una presentación de una universidad. Pero se ha educado en los altos niveles de educación con toda esta gente. Y puede hablar y representar lo que dice. Y puede validarlo. Ahora, pero si vamos a establecer una organización donde va a haber diferentes opiniones, donde va a haber diferentes ideas, donde personas con diferentes backgrounds, trayectorias o background, bagaje del cristianismo, tienen diferentes ideas, teologías, entran ahora a raíces hebreas y están ahora filtrando la Torah de acuerdo a como ellos la aprendieron. Es el problema que estamos teniendo hoy día. Por eso hay muchas cosas que del cristianismo están entrando de nuevo a la Torah. Cuando yo empecé en 1998, 99, eran todos buscando Torah y Torah y Torah. Eventualmente entra lo que se dice, oh, no hay espíritu en la Torah. No, no estabas estudiando la Torah, por eso es que no tienes espíritu. Porque la Torah tiene espíritu. Ok, fue el Ruha Kodesh que te dirigió a estudiar la Torah. Para que ahora, como no estudia los mandamientos y nos enfocamos en cuenta conspiración, ahora no vemos nada. Y estamos miserables porque no entendemos la Biblia que estamos leyendo. Y ahora dicen, no, no hay espíritu, vamos a regresar a la iglesia. Y ahí entra el sincretismo y la mezcla. Yo estoy seguro que hay personas, hay personas que se llaman profetas, ok, que dicen, el Señor me dijo y Dios no ha hablado. Eso no hubiera ocurrido en el primer siglo en el Sanedrín. Por eso fue que cuando Yeshua comenzaba a hablar, venían los fariseos y los escribas buscando, ¿quién eres tú? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? A Juan el Bautista le hicieron lo mismo. Ese era el trabajo del Sanedrín, de cuando un hombre se levantaba, cualquier tipo de seguimiento, le preguntaban quién tú eres y en parte de quién tú hablas. Por eso Yeshua seguía diciendo, mi doctrina no me ha sido del Padre que me ha enviado. Porque un profeta de Dios solamente habla las palabras del Eterno. Por eso que estaban siempre indagando, buscando, probándolo, buscando, esa es la razón. Se lo hacían a todas las personas que se levantaban en Israel, que se llamaba un profeta o un maestro. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te buscó? ¿Quién te educó? Ese era el hijo de José, ¿eh? En la sinagoga. ¿Cómo ese hombre sabe tanto? ¿Y quién le enseñó? Ellos querían saber. Porque ese es el trabajo del Sanedrín. Hoy día se levanta una persona nueva, pum, dice algo, lanza una bomba en YouTube y todo el mundo lo sigue. Pero después tú validas la información, tú dices, ¿a quién tú eres? ¿De dónde tú sacaste esa información? Oh no, el Espíritu, eso el Espíritu Santo me lo reveló a mí individualmente. Discúlpame, la Biblia dice que no hay revelación individual. ¿Qué es eso? En la Biblia siempre es colectivo. Los profetas en la Biblia siempre se dirigían a los reyes de Israel, porque los profetas, el 90% de ellos eran sacerdotes. Nosotros no tenemos la menor idea de quién es un profeta y de quién habla y cómo se puede medir. ¿Cuántos gentiles profetas tú ves en la Biblia? Balaam. ¿Verdad? Pero Balaam no habló lo que Dios dijo. Él no le añadió ni le quitó, ¿verdad que no? Él mismo lo dijo, yo tengo que decir lo que Dios dice. Entonces no entiendo, el mismo pagano Balaam, Dios le habló porque era un mensajero real de Balaam y él no cambió nada de la profecía. Pero hoy día hay personas que dicen, creen en Yeshua y sacan unos inventos de su boca y dicen, pero ¿de dónde sacó ese tipo eso? Pero no se puede cuestionar. Son profetas. Eso no hubiera ocurrido en primer siglo. Precedente. Hechos capítulo 15, versículo 1 al versículo 8, por favor. Vamos a leer ahí. Hechos 15, 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para traer esta cuestión. Ok, vamos para allí. Vamos a leer el versículo que dice que ellos están guardando el mandamiento. De Autonomio capítulo 17, versículo 8. Dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio u otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, y negocio de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Adonai Tolojim escogiera. ¿Dónde es eso? Jerusalén. ¿Dónde fue Pablo y Bernabé? A Jerusalén. Quiere decir que el mismo Pablo, el gran Pablo, cuando fue citado tuvo que subir a Jerusalén. ¿Por qué? Guardó el mandamiento. Quiere decir que Hechos 15 se alinea con Deuteronomio 16 y 17. Quiere decir que cuando Yeshua resucita, se levanta un concilio que tiene que ver solamente en referencia con todo lo que tenga que ver con el Evangelio. No usurpaba la autoridad del templo, no usurpaba las leyes de la Torá, no le quitaba a los sacerdotes ni al rey, sino que cada problema que surgía dentro de los creyentes de Yeshua, que se convirtió en otra rama del judaísmo del primer siglo. Eso nadie lo puede discutir. Cualquier persona, Rabbi Emsden, que vivía en la Edad Media, y el mismo Rashi, hablaba bien de Pablo. Rashi es una de las eminencias más grandes en el judaísmo. Y él hablaba bien de Pablo. Ellos entendían que Pablo, y yo conozco un rabino que se quedó en mi casa, Rabbi Greenbaum, ¿te recuerdas Rabbi Greenbaum? Cuatro días en mi casa. Hicimos una entrevista y él me decía, el Rav Shaul Pablo era un experto en Midrashim. Era un experto en la ley judía. Y ese rabino ortodoxo, que es un breast lover, un breast lover, él decía que Pablo se alineaba perfectamente con la Torá. Me lo dijo a mí en mi casa. ¿Qué pasó? Dime. Dime. Dímelo. Ah, ok. Entonces, ¿crees que algo mal? No. Que Pablo se alineaba con la Torá. Ok, breast lover. Eso, ya sabía. Brezlev. Brezlev es una rama que son los pentecostales de los ortodoxos. En serio. Si tú ves a Israel y tú ves a ellos los Brezlev, ellos son los pentecostales de los ortodoxos. Ellos cantan, ellos danzan, ellos brincan. Yo guardé un shabar en una casa de uno de ellos. Uf. Estaba lavándome las manos. Y viene uno y me dice, me lavé las manos. Y se me quedó mirando y me dice, yo, bro. Bro. Si tú supieras a los ángeles que está al lado tuyo. Y se fue caminando. Y yo, ¿ah? Yo agarré, comí el pan y me fui. Pero solo pentecostales. Entonces, ese señor se quedó en mi casa. Podíamos hablar. Y él me dice, Pablo. Pablo era un experto en la Torá. ¿Por qué ellos lo pueden ver? Y hoy día muchas personas usan a Pablo como que no, como que no se guía a Torá. Siga leyendo. Por favor. Versículo número 3. Ellos, pues, de Hechos 15. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversación de los gentiles. Y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegaron a Jerusalén. Fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Ok, a los ancianos, los líderes, los ancianos, los líderes, los apóstoles, ancianos y líderes. Gracias, mi hermano. ¿Dónde se encuentran los apóstoles, ancianos y líderes en nuestro movimiento? Cuando hay argumentos acerca de algo bíblico, ¿por qué no nos reunimos como Pablo se tuvo que reunir? ¿Ya hago un llamado a todos los líderes del movimiento? ¿No lo van a hacer? Entonces, ¿estamos vuelando a Torá? No, estamos protegiendo nuestro reino. Estamos protegiendo lo que tenemos. Porque no es fácil estar equivocado. Si yo estoy equivocado, lo cambio. ¿Cuántas veces yo he estado equivocado en algo y lo he cambiado? Mi esposa te puede decir. Rafi te puede decir. No es fácil. A mí no me gusta tener que decir, estaba equivocado. ¿A quién le gusta? Pero es lo correcto. Y seguimos adaptando y seguimos buscando y seguimos buscando información y seguimos corrigiendo. ¿Qué tenemos que perder? Pablo se somete al liderazgo del primer siglo. Y nosotros, entonces, somos mejores que Pablo, pues. ¿Dónde está el liderazgo? Y si el liderazgo se establece y se reúne, ¿estaríamos dispuestos a escucharlo y obedecerlo? Todo un reto para todo el movimiento. Y voy a decir algo, no lo digo en arrogancia. Por favor, no lo tomen de esa forma. La razón por la que lo estoy diciendo es porque ya yo he visto tanto en los últimos 22 años. Y todo es lo mismo. Siempre hay diferentes ciclos. La gran explosión ocurrió en el 1997-98. ¡Pum! Explotó el movimiento. Creció de una manera espectacular. Ok. Se mantuvo, se mantuvo y cayó un poquito. En el 2007, la próxima explosión. En el 2014, no, en el 2012 y 13, la próxima explosión. Y tenemos un gran crecimiento que explota y después cae. ¿Por qué? No hay liderazgo, no hay dirección. Todo el mundo está de acuerdo a la imaginación de su propio corazón. Lo he visto. Si uno enseña del templo, critican a uno. El mandamiento, critican a uno. En otras palabras, siempre hay una crítica para lo que queremos entender y saber el contexto hebreo. No, porque eso es de los judíos, no de nosotros, pero no entiendo. Queremos salvación, redacción, justificación, reconciliación del Mesías judío, pero no queremos vernos nada como el pueblo de Israel. Y es interesante que Pablo subía al templo. Pablo hacía las oraciones. Pablo traía ofrendas. Todos los discípulos hacían lo mismo. Había un líder, había un orden. Menciona Sanedrín en una congregación, para que tú veas como todo el mundo empieza a darse los pelos y a gritar y a correr por las puertas. Menciona Sanedrín, el orden judicial bíblico. Pero cuando estaba en el sistema religioso en la iglesia, lo llamaban a disciplina y no tenían nada que decir. Con injusticias. Cuando lo ponían en disciplina, con cosas que no hicieron nada malo, sino que iba en contra de la costumbre de la denominación. Hoy día hay calendarios que están siendo cambiados sin ningún tipo de autoridad jurídica para hacerlo. El nombre del Eterno está siendo mal utilizado sin ninguna autoridad. Se están haciendo ofrendas. Hay un grupo en Sudamérica que tiene su propio altar y tiene sus propios sacerdotes y hacen ofrendas. Y dicen ser creyentes en Yeshua. Eso nunca hubiera ocurrido en el primer siglo. En el primer siglo, a Jerusalén. Y cuando llegas allá, te van a decir, ¿quién tú eres y quién te dio la autoridad? Por eso es que no queremos los judíos. Porque un judío entra por la puerta y te dice, ¿quién tú eres y quién te dio la autoridad? Y no entendemos que ese es el trabajo de un judío. Estar tratando de proteger su identidad. Tú vas a mi casa y me tratas de poner unos valores diferentes a los que nosotros vivimos. Te voy a decir, ¿quién tú eres y quién te dio la autoridad? Entramos a la casa, somos injertados y no queremos aprender las reglas de la casa. Esto no tiene que ver con judaísmo. A mí han tratado de convertirme en algunos ortodoxos. En el curso del templo que acabo de tener en inglés el año pasado, yo tuve un rabino de 30 años que tomó el curso. Y me dice, yo no se supone que hagas esto, pero ¿por qué tú no te conviertes? Y ellos dicen, no, ¿ustedes quieren que yo deje a mi mejor amigo fuera? Yo no me voy a decir mi mejor amigo. Es Yeshua. ¿Me entiendes? Pero el hecho de que él me dice, ¿por qué tú no te conviertes? Me está diciendo, te trato como uno de los míos, aunque no eres. Y Raffi estuvo allí cuando él me invitó a su sinagoga para enseñar un Shabbat. Un rabino ortodoxo. Quiere decir que el puente, estamos haciendo la función profética de cuando José y cuando los hermanos tenían el conflicto. ¿Y quién fue el que trajo? ¿Quién fue el puente de la reconciliación? Benjamín. El hijo de la mano derecha. ¿Ok? Podemos ser reconciliadores. Si nosotros nos prestamos a hacer las cosas, como la Biblia dice, Pablo subió. Vamos a seguir leyendo. El capítulo 15 de Hechos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por su fe sus corazones. Y ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia de nuestro Mesías seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. Y oyendo y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas. Ok, ¿están viendo lo que está ocurriendo aquí? Citan a Pablo y a Bernabé, porque ellos están haciendo algo que no están acostumbrados a escuchar. Allí se levanta Pedro y trae un testimonio a favor de Pablo, porque ya el Eterno había hablado a través de Cornelio. Recuerden, quiere decir que la equidad de Dios es para todos. Si viven una vida moral, de acuerdo a la Torah, como Cornelio la vivía. Esto es un caso judicial. Pregunta a la hermana que es abogada. Ella te lo puede decir, está siguiendo un procedimiento. El precedente de Pedro en referencia a Cornelio. Claramente Jacobo era, o Santiago, era el líder del concilio. Y ahora mira lo que dice acá. Vamos a mirar, te está citando la Biblia en el versículo 16. ¿Puedo leer el versículo 16, por favor? Después de esto volveré y reedificaré. No, perdón, perdón. El versículo 13, disculpe. 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerden las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Ok, vamos por ahí. ¿Están viendo el procedimiento? Hay un caso en contra de Pablo y Bernabé. Entonces, lo llevan a Jerusalén de acuerdo al mandamiento. Del concilio, los líderes y los ancianos. Allá lo cuestionan. Allá se levanta un testigo a favor de Pablo, estableciendo un precedente de que ya algo había ocurrido en referencia a los gentiles de Entre las Naciones. Después, Jacobo, cuando escucha la evidencia, escucha el caso, escucha lo que está ocurriendo. Entonces, él cita el versículo. Está citando la Biblia para apoyar el trabajo que Pablo y Bernabé están haciendo. Que ya Pedro validó cuando fue a la casa de Cornelio. Esto es la forma que se debe hacer. Una persona que está enseñando cosas, que va en contra de la Biblia, se tiene que citar en un lugar por líderes aptos, que conozcan la palabra, se escuche el caso, haya un precedente y después se hace un juicio o se hace una forma de establecer. Vamos a seguir. Siga leyendo, por favor. Versículo 17, segunda parte, dice, bueno, desde el principio. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo, juzgando que no se inquiete a los gentiles que se convirtiese en Elohim. ¿Quién es yo aquí? ¿Quién es que dijo esa palabra? ¿Quién? Jacobo, ¿no? El hermano Yeshua, que ahora es el líder de la congregación. Ahora está haciendo un juicio. Diciendo, yo juzgo. ¿Ok? Santiago. Es el nombre hebreo Jacobo. ¿Ok? Él dice, yo juzgo. Él va a tomar ahora el caso. Él tiene la autoridad. Obviamente, él es el líder. ¿Sí? ¿Y qué juzga él? Quiero que vean el procedimiento que ninguno de nosotros hacemos. A mí me ungieron. Pusieron manos sobre mí para yo enseñar. ¿Ok? Lo hizo un Cohen en Vancouver. Y después lo hizo Bradscott en Israel. Y después Charles Starworth también. Tuve personas que estuvieron dispuestos a poner las manos. Que es la forma de... Todo el mundo lo hace en la iglesia. Cuando pasan, nos llaman al frente y ponen manos y oran por ello para el ministerio. Toda la congregación. Cuando una persona empieza a enseñar. ¿Dónde está eso? ¿Cómo tú lo sabes si ha sido llamado? ¿Y quiénes son las personas que pueden dar palabra por él? ¿Están viendo el procedimiento en Hechos 15? Eso es algo que ninguno de nosotros hacemos. No se hace. Alguien saca un estudio. Eso suena lógico. Y después causa caos. Todo el mundo confundido. Y después la gente empieza a preguntar. Y después vienen otros maestros. Ahí empieza el problema. El debate. La contienda. Eso es fácil. Montémonos un avión. Rentemos un hotel. Y una conferencia. Vamos a escuchar el caso bíblicamente. Vamos a traer los versículos que validan tu posición. Y después te vamos a dar una carta. Que estamos todos de acuerdo contigo. Y que tú estás correctamente enseñando. Y ya se acabó el conflicto. Ya todo el mundo va a saber que hay una unidad entre los líderes. No quiere decir que tú me caigas bien ni que yo te caiga bien. Pero en ese contexto está bien. ¿Me estás siguiendo? Vamos a ver el procedimiento. Hay un orden aquí. Y estoy hablando honestamente. Nosotros tenemos ese orden. Por lo menos aquí lo vamos a tener. Aquí lo vamos a desarrollar. Estamos haciéndolo. Aquí nada se habla si los pastores no lo saben. ¿Verdad? Nosotros no vamos a implementar nunca nada si ellos no lo saben. Y si ellos dicen que no, no se hace. Ellos son los que mandan aquí. Nosotros somos. Ellos son nuestros pastores. Hay un orden. No piensen que porque yo soy el maestro principal en la congregación, que yo hago lo que yo quiera. No. Yo entiendo lo que es un orden. Y lo que es someterme a mis líderes en esta congregación. Y es importante para hacer un orden. ¿Para qué hay un orden? Rafi y Lisa, cuando van a enseñar, nosotros hacemos sugerencias. Ahora mismo viene Yom Tehuah, viene Yom Kippur y viene Sukkot. Y nosotros vamos a reunirnos, los pastores y los maestros, para establecer una línea de estudios que se va a cubrir en esas fiestas. No vamos a hablar lo que queremos, hay al garete haciendo lo que nos dé la gana. No, vamos a ver estudios que nos ayuden a crecer. Que nos equipen y nos ayuden a desarrollar en nuestra observancia. Seguimos leyendo. Versículo número 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ok. Entonces vamos a darle esta carta. Lo mínimo para que ellos puedan entrar en la congregación son estas reglas. Las mínimas reglas. Se lo dieron. La carta está ahí. Esto es lo que ellos juzgó. Para poder entrar en la comunidad, tiene que ser esto y esto y esto. Porque Moisés, en cada sinagoga, se lee en el Shabbat. Pero si en cada congregación ahora en el Shabbat, no se lee la Torah. Hermano, yo he viajado por todos lados. Y yo pregunto. Y le pregunto a la gente. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes leyeron la parashah en esto? No se estudia la parashah ya. Se hace un mensaje espiritual. Porque a la gente no le gusta escuchar las cosas difíciles. Ellos quieren escuchar lo que levanta el ánimo. Yo entiendo que a veces hay que predicar pentecostal así. ¿Verdad, pastor? Yo entiendo. Poner un firecracker. Tíralo así en el piso que todo el mundo brinque y alabe a Dios. Yo entiendo. Eso es importante también. Pero la palabra del Eterno no se compromete nunca en el Shabbat. Tenemos que aprender a estudiarla, leerla. Leerla en tu casa. Pero hay congregaciones que yo conozco que no la leen en todas las semanas. Y el sábado se hace un... ¿Cómo se dice? Un summary. Un resumen. Un resumen. Yo estuve hablando con un jovencito de una congregación de un maestro que yo enseñaba. ¿Qué? Y yo le pregunté. Oye, ¿y el sábado qué hacen? Oye, yo sabía. Yo quería saber. No, fíjate que se hacen temas temáticos así. Y a la gente le gustan esos temas. ¿Y cuánto dura el tema? Lo máximo 40 minutos porque la gente no tiene mucha atención. Un joven de 22 años diciéndome eso. Y yo le dije, la Torah no la estudia. No, fíjate. Hacemos un resumen de 10 minutos. Y yo le dije, fíjate. El Shabbat. Que el Eterno se para para que podamos descansar. Para escuchar la palabra del Rey. Y lo único que le damos es un resumen. Él se me quedó mirando y me dijo, wow. No lo había pensado de esa forma. Me gustaría que aquí se acostumbre. Que se estudie la parasha semanal. Por eso lo hacemos los miércoles. Se estudia en la mañana y en la tarde. Hoy está haciendo otras cosas diferentes. Es importante que leamos el mandamiento. Si usted lee el mandamiento y lo conoce y lo entiende. Esta congregación va a crecer. Los pastores van a tener menos presión de los miembros. Porque ya usted va a saber cómo vivirla. Cuando hay un problema muy difícil que no sabe resolver. Entonces viene a ellos y viene a nosotros. Para problemas más, ¿me entiende? Pero las cosas. Cuando usted estaba en el sistema religioso regular, hermano. Era como babysitting. Toda la semana el pastor no tiene tiempo de estudiar para nada. Porque es como poniendo fueguitos, apagando fuegos toda la semana. Aquella persona se le cayó, se hizo un bubu en la rodilla. Y está llorando. Ay, Dios mío, no sé por qué el diablo me permitió que me cayera. Y me duele la rodilla. Pero hermana, vamos a orar para sacar a ese demonio. O sea, ay, por favor, se cayó. Póngase alcohol, una curita y va para adelante. Tú me entiendes como hello. Y llaman al pastor como, ay, que no puedo. ¿Y qué es esto? No, 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 eso es high maintenance. No, no, vamos a enseñarte. Mira, aquí está la cosita de primeros auxilios. Usted ve esto, es una gasa. Este es alcohol, agua oxigenada y una curita. Si usted se cae, o que hagas así, se limpia y sigue caminando. Amén. ¿Verdad que sí? No, ahora todo el mundo tiene que agarrar por la mano para llevarlos a la silla. En el primer siglo no era así. Todo el mundo sabía que tenían que dar su ofrenda. Por favor, no debe dar vergüenza que aquí se están dando todos estos recursos, televisores, audio, luces, cámaras, gratuitamente damos un montón de cosas. La hermana, ella hace ahora los calendarios y todos estos recursos que usted hace. Lo mínimo que podemos hacer es facilitarle para que ella pueda continuar. ¿Sí o no? Porque estamos en una reciprocidad, tiene que haber un orden. No todo se puede dar así todo el tiempo. Es interesante, cuando estamos en el sistema religioso cristiano, nos manipulaban con la Biblia para que dieran dinero que no teníamos. Y lo damos con felicidad, aleluya, gloria a Dios, sembré la semilla para que Dios me dé el 100%. Y nunca te llegó ni en uno. Porque Dios nunca te pidió una ofrenda manipulándolo a Él para que Él te dé más dinero. Él pidió una obediencia para que entonces pueda ser recíproco y darte la bendición. Y aquí tenemos bendición. El Padre ha sido bueno con nosotros, ¿me? Ok, voy a seguir, voy a seguir. Capítulo 15, no me voy a salir capítulo 15 y termino ya mismo. Lo demás lo dejo para el sábado. Ok, sigue hermana. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Wow, bueno, mira, hay responsabilidad y hay ahora credibilidad. Jacobo juzgó y los líderes. Deja ese versículo de nuevo, hermana. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas que tenía por sobrenombre Barzabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Siga. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras. Ok, vamos a dejarlo ahí. Quiere decir que cuando Jacobo toma el juicio y juzga, entonces todos los líderes estuvieron de acuerdo con él. Llegaron a un consenso, ¿sí? 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 Deuteronomio 17 dice que cuando ellos juzguen, no te puede apartar ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Obviamente está hablando del gran Sanedrín, pero en este caso el concilio de los creyentes, referencia al evangelio, ellos siguieron el mismo protocolo. Le dieron una carta y enviaron testigos con Pablo y Bernabé. Ahora van por todas las congregaciones en Asia Menor, en todos lugares. Ok, este es Pablo, este es Bernabé, aquí está la carta del concilio. Lo que ellos dicen se alinea con la Biblia, lo pueden escuchar. Se acabó el problema, ya no hay más conflicto. ¿Dónde se encuentra eso en medio de nosotros? No hay orden. Esa es la realidad que nadie quiere hablar. Esa es la realidad. Y por eso tenemos tantas diferentes ramas. Y por eso hay tantas personas hablando por su propia forma. No, estamos para el evangelio. No, si verdaderamente estuviéramos trabajando para el evangelio y para el reino de Dios, no dejaríamos que nuestro ego se metiera en el medio a nuestra corrección. Y estuviéramos dispuestos a reunirnos y ser hombres y mujeres de Dios y confrontar los temas difíciles que están causando muchos problemas hoy día. En Arkansas, hoy día, se están ungiendo y se están bautizando personas para entrar en el sacerdocio de Melquiseded. Mira qué elegía. Y eso va a llegar al mundo latino también. Créeme que va a llegar. Llegó la tierra plana. Yo recuerdo cuando la tierra plana ocurrió que yo conocía al precursor de eso, que hace poco acabó de morir hace como un año atrás. Yo recuerdo. Me dice, Rico, ¿puedes ser mi mentor? Sí, sería un honor, seguro. Y le pregunté, oye, pero tú estás enseñando cosas de tierra plana y cosas así. ¿Y qué? No, es que a mí me gusta lo controversial y a mí me gustan esas cosas. Y yo le dije, mentor no voy a ser porque yo no voy con eso. Terminó siendo. Y yo solo dije, si tienes que defender tu posición, más que enseñarla estás perdiendo tu tiempo. Hasta el último que casi me dijo, no, que si tú no crees en la tierra plana, pues cuestiono tu salvación. Gracias, cuestionala, pero yo no tengo que creer en la tierra plana. Yo le dije, dame un versículo que dice que yo tengo que creer en la tierra plana para ser salvo. No lo hay. Ahora, si tú estudias y tú piensas que la tierra es plana, no importa, a mí no me interesa. Pero el momento que tú lo hagas como un requisito de salvación, ahí sí que hay un problema. Ya muy diferente. Si tú me deces, yo pienso que la tierra es plana, no hay problema. Se acabó, ese es tu propio estudio, ya tú. Pero no me vayas a decir que si yo no creo en la tierra plana, entonces no soy salvo, porque eso no va a encontrar, eso va a encontrar la Biblia. Pero quien dice algo, si alguien dice algo, entonces le tiran a la persona que corrige. Aquí uno no puede ganar si uno dice algo en malo, si no dice nada en malo también. No estamos siguiendo el procedimiento del mandamiento. Aquí a Pablo lo llamaron a Jerusalén. A Pablo lo hicieron que dijera lo que estaba haciendo. A Pablo le buscaron un testigo para justificar lo que le estaba haciendo. A Pablo se le hizo un juicio y dijeron, no, yo juzgo que se haga esto. Y después a Pablo, todos estuvieron de acuerdo con él y Bernabé y enviaron una carta con testigos del concilio para que todo el mundo supiera que este hombre es legítimo y que él está aquí para ayudar. ¡Wow! Y por eso Pablo tiene tanta autoridad, que hay muchas personas que creen que Pablo es más que Yeshua. No, tú dices Yeshua dijo, no, porque Pablo dijo. Y eso para mí es un problema grande. Para terminar, vamos a Hechos capítulo 5. ¿Han enojado conmigo todavía? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! No sé por qué le enseñé la foto, ¿verdad? Mire, familia, este tema no es fácil. Porque cuando uno trae este tema, la gente piensa que es que uno está buscando una posición de liderazgo. Mire, si yo no soy escogido para ser uno de esos líderes, a mí no me interesa. ¿Usted sabe el dolor de cabeza que es eso? Yo lo que quiero es que el reino se une y que establezca unos perímetros. Por ejemplo, un líder que no conoce los mandamientos y no sabe la legalidad de ellos, no debe ser ese líder. ¿Cómo va a juzgar algo que no conoce? ¿Un juez puede ser juez si no conoce la ley? Pero los jueces todos tienen que ser abogados primero, ¿no? Es interesante. Cada juez tiene que aprender a ser abogado primero. Y después la escogen para ser juez. Ah, y no todos los jueces son expertos en lo mismo. Porque dentro de los jueces hay jurisdicción diferente. Podemos enseñar la ley de Dios y no sabemos lo que... Podemos nosotros juzgar cuando una persona no hace una pregunta que requiere juicio. Juicio justo o no, si no conocemos la ley. O los precedentes legales. Pedro estableció un precedente cuando a Pablo se aceptó lo que estaba haciendo. Sí. Pedro fue el testigo del precedente con Cornelio. Cuando nosotros hacemos unas teologías de algo que no entendemos. ¿Dónde está el precedente legal? Bíblico. Porque tú hablas con un judío ortodoxo acerca de cada costumbre que ellos tienen y te van a dar a ti un versículo para establecer su costumbre. Este es fuera de contexto, ¿no? Es irrelevante este momento. Pero te van a dar el versículo para establecer por qué lo hacen. Podemos hacer lo mismo nosotros. Estos son los temas en la Torah que uno no puede evitar, que uno puede evadir. Porque estamos estudiando los mandamientos. Cuando tú estudias los mandamientos, lo que yo no quise hablar por años, he tenido que confrontarme yo mismo a decir, tengo que hablar. Ahora, ¿cómo decirlo en una forma educativa? Una forma que nos ayude a aprender. Ahí es donde tengo yo que madurar y seguir aprendiendo. ¿Ok? Porque no todo el tiempo soy políticamente correcto. Y no es fácil, porque blanco es blanco y negro es negro. Pero a veces uno no puede ser tan negro, ni tan blanco. Tiene que aprender a presentarlo para que la persona pueda entender por qué blanco y negro. ¿Me estás siguiendo? Y ese es el reto. Si no entendemos la ley y no estudiamos ley, que es de la, takanot, huquim, mishpatim, mitzvot, términos que cualquier persona que dice que enseña Torah, si no lo conoce, no debe estar enseñando Torah. A mí me tomó años y todavía estoy aprendiendo. Pero por lo menos estoy estudiando. ¿Cómo podemos enseñar la ley si no la conocemos? Por eso hay tanto caos. Seguimos. Hechos capítulo 5, versículo 30 en adelante. El Elohim de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este, Elohim ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Para dar a Israel... Disculpa, vamos a ver algo. Comienza el versículo 27, por favor. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿No os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora, ¿Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y querés echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Recuérdate que no hay un mandamiento que diga que tú lo puedes enseñar en el nombre de tu rabino. Todos los judíos ortodoxos enseñan en el nombre de su rabino. No, porque Jambam dice, porque Hashi dice, porque Caro dijo, porque Greenbaum dice, porque Hurst dice. Y no hay ningún... El único problema que hay es cuando tú dices, Rabino Yeshua dijo. Menachem Snirson. ¿Ok? Yehi Mashiach, Hamelech Yeshua. Hamelech Mashiach, I'm sorry. En Israel, en todos lugares. Hay una imagen del rabino de Jabbad, que ellos piensan que es el Mesías, Adonenu, nuestro Señor. Ellos piensan que es divino también. Yo le pregunté a un rabino amigo mío. Oye, estaba en el carro de él. Y le digo, ah, ¿qué tú haces con eso? Pero eso no va en contra de la Torah, que no hay imágenes de una persona. Y ahí dice, aquí está el Rey Mesías. No, no, es complicado. Ah, porque son judíos. Entonces, está bien poner la imagen de Menachem Snirson. Y todos a ellos los respetan Israel como Jabbad. Y creen que ese hombre es el Mesías. Y yo le dije, ¿y por qué ustedes no pueden creer que Yeshua es el Mesías? Seguimos. Sí, por favor. Versículo 29. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, Es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. El Elohim de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matáis colgándole en un madero. A este, Elohim ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. A Yeshua, ¿eh? Dios lo levantó como príncipe y salvador. ¿Qué? Pónganse en eso, siga. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La palabra perdón de pecados, áfasis, que es remisión. Siga. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. No era gente regular. Era el concilio. Quiere decir que el caso para el evangelio fue escuchado por la Corte Suprema de Israel en el primer siglo. Oigan esto. Y muchas personas que están en contra de todo lo que sea judío, utiliza el versículo cuando dice, porque Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando no entienden que Pedro está hablando acerca de hablar en el nombre de Yeshua, que siempre ha sido permitido en el judaísmo hablar y enseñar en el nombre de tu rabino. ¿Sí o no, Raffi? En toda sinagoga, cuando tú vas y tú estudias la Mishnah, y tú estudias Talmud, y tú estudias la Torah, la Parashah, te dicen porque el rabino such and such nos dice. Nuestro rabino dice, rabino dice. Y muchos siguen lo que los rabinos dicen. Y el judaísmo no dice nada. Entonces, ¿ahora por qué Yeshua? ¿No quieren que hablen el nombre de Yeshua? Un momentico, Pedro lo dice. Pero espérate, yo tengo que obedecer a Dios más que a los hombres. No está hablando de la Torah. Está hablando de algo específico. Y ese versículo se utiliza mucho para decir que está hablando en contra de la Torah y no obedece en nada de lo que es el concilio, ni las leyes, ni el Sanedrín. Está hablando en contra de la prohibición de hablar en el nombre de Yeshua. El nombre de Yeshua, que la Torah no tiene un mandamiento en contra de eso. Ok, sigue hermana. El versículo 32. Ah, perdón. Sí, el 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Doctor de la ley. ¡Ja! ¿Tú sabes quién era Gamaliel? El presidente de Sanedrín. Él era el maestro de Pablo. Él era el hijo, el nieto de Gamaliel. Ah, de Gilel. El gran Gilel. Doctor de la ley. El líder se levantó. Y él dio su último juicio aquí. Dice, siga. Un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera, por un momento, a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días, se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de cuatrocientos hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Qué fue lo que hizo el doctor de la ley? Le dio un qué? Un precedente. El líder de Sanedrín, ahora está defendiendo a los creyentes en Yeshua. Déjeme continuar. Versículo 37. Después de este, se levantó Judás, el Galileo, en los días del censo. Y él llevó en pos, decir mucho al pueblo, pereció. También él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartado de estos hombres, y dejarlos. Porque si este consejo, o esta obra, es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podré destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Yeshua, que no hay un mandamiento que no se pueda. ¿Ok? Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido detenidos, por dignos de padecer, la afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Yeshua. ¡Wow! No lo molestaban. Tenían libertad de predicar, ¿no? Porque el líder del concilio, el doctor de la ley, él decidió, déjenlos tranquilos, son inocentes, no van a pelear con ellos. Hay orden. Estaban en Jerusalén, fueron al concilio, y aquí el mismo concilio se sometió a lo que el líder del concilio les dijo. Aunque no creían en Yeshua, no lo molestaron hasta que después, un sacerdote le habló con Pablo y los acusó, para entonces comenzar la persecución. Pero por un tiempo no había ningún problema. Interesante. Si les permitió seguir hablando, es porque se alineaban con lo que la Torah decía. Tenía que ser. Porque si ellos estaban adorando a otros dioses, o comiendo inmundo, o no guardando el Shabbat, o no yendo al templo, le hubieran dicho, no, te son herejes. Quiere decir que ellos estaban guardando la Torah, yendo al templo, trayendo ofrendas y haciendo todo lo que un judío hacía. Sí, porque no tenían nada que juzgarlo en contra de la Torah. Él es el doctor de la ley. A ellos lo acusaron a hablar en el nombre de Yeshua. Pero es que todos, si tú buscas los escritos, habla con Rafi al estudiar. Rafi, cuando usted estudia los rabinos, ¿cuántas veces dice, porque rabino tal tal en el nombre de rabino tal tal, en el nombre de rabino tal tal? ¿Siempre? ¿Eso es algo que se hacía todo el tiempo? Y él lo sabía. Quiere decir que el evangelio tuvo una, hay el precedente bíblico del Nuevo Testamento, que el evangelio fue escuchado por el concilio, y que allá lo encontraron inocente, y pudieron hablar del evangelio libremente, hasta que acusaron a Esteban. Y cuando acusaron a Esteban, ahí comienza la persecución. Y fue algo injusto que le hicieron a él también. Pero hemos podido ver que el mandamiento de esta semana, Deuteronomio 16 y Deuteronomio 17, se alinea con Hechos 15 y con Hechos 5. Entonces, ¿por qué en nosotros no hay orden? Yo quiero agradecerle a ustedes dos, pastores, que nos han dado el honor de poder practicar esto aquí. Que cuando se levante una controversia, entre menos nosotros, nos vamos a sentar como líderes, a escuchar el caso legal. Buscar un testigo, un precedente, y después decir, usted está correcto, nos adaptamos. Está incorrecto, alíñese. Si no le gusta, se va. Sí, porque aquí no vamos tampoco a ser babysitters. No podemos ser babysitters de gente que no quiere adaptarse. O sea, aquí vamos a guardar la Torah, y aquí vamos a seguir los mandamientos. Estamos aprendiendo. No lo hacemos perfectamente todavía, pero vamos en camino a tratar de hacerlo mejor. Quédese con nosotros. Porque vamos a aprender bastante, creamos, vamos a aprender mucho. Va a ser a veces conflictivo, porque su carne no va a querer hacerlo. Pero si sigue viniendo, va a entender, y vamos a explicar, y van a preguntar. Pero si viene y nunca hace una pregunta, y después se nos dice va, no se queje de que no la entendieron cuando nos hizo una pregunta. Aquí está Rafi, aquí está Lisa, aquí está el hermano Pastor, aquí está la hermana, aquí está mi esposa, aquí están todos los hermanos, pregúntenle a ellos, me dejen a mí tranquilo. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarden. Yo espero que esto haya sido una introducción para que, por ejemplo, por nosotros aquí, podamos establecer un orden. Se establece un bait-in. Hay un problema, se discute. Aquí nadie va a enseñorearse sobre nadie. Vamos a hablar y vamos a dialogar. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarden. Shalom a todos. Gracias. 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 Gracias.